¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la primera conclusión o el primer análisis que hacen de estas elecciones, ahora de haber finalizado, después de los festejos, después de confirmar cuatro años más en la ciudad? Sin duda que lo primero que siempre se nos ocurre es, obviamente, una gran satisfacción, una gran alegría que el pueblo de la ciudad donde uno ha nacido ratifique nuevamente con el voto para ser intendente cuatro años más. Sin duda que son momentos inolvidables que uno tiene en la vida y, bueno, y obviamente muy conformes, satisfechos, porque, bueno, lograr casi un 40% de los votos en una elección sumamente polarizada, como se preveía que iba a ser, obviamente que nos pone muy contentos, así que satisfechos, y sobre todo por todo, obviamente, lo que nos tocó vivir en estos cuatro años, llegar a donde llegamos hoy con casi un 40% de los votos, la verdad que nos colma muchísimo de satisfacción. ¿Estuvieron revisando el voto a voto como en aquel 2011? ¿Estaban seguros del resultado? No, estamos seguros que ganábamos. Por supuesto que por ahí se hablaba siempre que iba a ser un poco más jodgado el triunfo, pero bueno, obviamente que en los últimos días de la elección, evidentemente, hubo otros actores de la política local que nuevamente se metieron de lleno en la campaña y eso, obviamente, algunos votos más rimaron para el frente. Así que, bueno, una gran satisfacción, obviamente, que yo lo digo y lo sostengo y creo que ustedes, como nadie, saben leer y escribir mucho la política local y sin duda que afrontamos una elección absolutamente solos, en soledad absoluta, y pudimos vencer a muchos a la vez, no solamente a Pedreirone, sino también a Macri, que hacía su aporte diariamente, alentando a que se votara Pedreirone, o sea, le ganamos el PRO, al juecesismo, al ARI, al radicalismo que no se bancó a perder la interna, y bueno, hay alguna otra institución por ahí de la ciudad, que a lo mejor algún otro aporte hizo también. Como para no estar, y también estuvieron solos en la cuestión interna del radicalismo. Sí, absolutamente, solos, por eso digo que es un triunfo, ¿no?, de Alberto Martín, o el flaco Martín, es un triunfo de la gente, digamos, de la gente que confió, digamos, en esto y que confió en nosotros, por eso, el haber obtenido esto, o sea que, más allá de la alegría, nos asumimos con una absoluta responsabilidad y un compromiso tremendo para los próximos cuatro años, para irnos, obviamente, con, o sea, la gran aspiración, obviamente, irme como uno de los mejores intendentes de la ciudad, y obviamente para colmar la expectativa de quienes confiaron, y obviamente también para los que no confiaron esta vez, ¿no? ¿Por dónde va a pasar el mayor desafío en estos cuatro años? Y hay muchos desafíos, esto es una ciudad que permanentemente se va subiendo la vara para eliminar obstáculos, desafíos, lo que parecía en un principio de otra gestión que eran las aviones, los desagües, como que eso ya se planchó, pero, viste, bueno, van surgiendo todos los desafíos nuevos de pavimento, bueno, el tema de vivienda, que es algo recurrente hoy por hoy, el tema recurrente es algo recurrente acá y en el país, ¿eh? Por eso la preocupación nuestra en el tema terreno, ver cómo podemos facilitar el acceso a los que no tienen una vivienda, el tema terreno, primordialmente, y, bueno, seguir con el recambio luminario en la ciudad, seguir priorizando el sistema de salud municipal que tenemos que es muy bueno, con la ampliación de salas en Barrio Acuña, en Barrio Castañino, poner más cámaras de seguridad, bueno, siempre, permanentemente van surgiendo desafíos, y, bueno, también dependemos, obviamente, del contexto económico nacional, a ver cómo nos impacta acá en Río Tarcel, hoy sabes que la economía está muy plancha en nuestra ciudad, el agro está muy complicado, el comercio está complicado, las industrias metromecánicas lo están también, como el sector de las petroquímicas, y, bueno, entonces, hasta que no se reactiva un poco la economía, también nos permite ser un tanto moderados, y en cuanto, bueno, a la proyección al futuro inmediata, ¿no? Y después, bueno, cuando haya el recambio de gobierno nacional, cualquiera que sea el presidente, Macri, Scioli o quien sea, va a significar un cambio en el país, va a generar nuevas expectativas, y eso seguramente va a influir positivamente también en la economía, y, por ende, acá en Río Tarcel, ¿no? En lo, no solo en lo económico, sino que en lo micropolítico, van a tener un consejo liberante distinto a lo actual, ¿no? En la conformación 641, con algunos actores internos del radicalismo, que no se sabe para dónde van a ir. Sí, algunos actores internos que obviamente tenemos que rediscutir algunas cosas acá en diciembre, porque no me parece... ¿Internamente o externamente? No, internamente, que obviamente tiene su influencia externa, porque no me parece justo a mí que tengamos que estar penando con la gobernabilidad si alguien no está cómodo dentro de nuestro bloque. Porque, evidentemente, la actitud que tuvo Brower en la campaña, de juntarse con Pederone 10 días antes para hablar de la campaña, y la gente de Brower que estuvo trabajando abiertamente con Pederone en la campaña, obviamente me da la impresión de que él no se siente cómodo dentro de nuestro bloque, después de haber perdido la interna. Entonces, me parece que tiene que ser honesto con él mismo, y si no está cómodo, no se siente compenetrado con lo que va a ser nuestra gestión de gobierno, con nuestro equipo de gobierno, que tiene todo el derecho del mundo de no gustarle, tendría que dar un paso al costado. Por eso creo que de acá a diciembre algunas cuestiones tenemos que revisar, porque no es una cuestión de la gobernabilidad para hacer lo que nosotros querramos, es una cuestión de gobernabilidad para no joderlo al vecino por cuatro años, estar renegando cuatro años la gestión de gobierno con trabas, con obstáculos, es tan sencillo como eso. ¿Un paso al costado en otro bloque o un paso al costado del Consejo? No, un paso al costado del Consejo. ¿Lo cual lo inhabilitaría para otros cargos? ¿O no? No, no, no. Bueno, de hecho, de hecho ha sido mucho más honesto lo que hizo el Sabatini, me hubo dicho Marín, que también jugó con Pedrón, o apoyó a Pedrón, por lo menos renunció, y bueno, porque lo hubiese tocado él, también integrar la lista. Es mucho más honesto lo que él hizo que lo que hizo Broglie, en definitiva. Son cuestiones a tener en cuenta, son cuestiones a valorar en la política de Acermás también. Me parece mucho más honesto lo que hace Pedrón, de que conforman un frente, porque obviamente dentro del radicalismo, por más que él diga que es radical, se abre el radicalismo, se conforma un frente y genera su propio espacio, le va más o menos, más regular, como sea, pero bueno, él conforma su frente y tiene su espacio ahí. Me parece mucho más honesto eso también, que participar en una interna dentro de un partido, perder, no aceptar el resultado y trabajar para el rival, y encima formar parte en la lista. Claro, no solo no a favor, sino que en contra. Claro, exactamente, por eso digo, para eso, por eso digo que a futuro, a nivel político, local, como en todos lados, hay cuestiones de revisar. Si no te vas a bancar el resultado en una interna, es mucho más honesto hacer ir por afuera, conformar un frente aparte, y bueno, participar y ganarse su lugar desde ahí, ¿me entiendes? Son cuestiones de revisar en la política, en el futuro. ¿Y hay broncas también en ese proceso? No, bronca no, no bronca no. Lo que da bronca por ahí un poco es la cuestión de que uno, a ver, uno es responsable de darle respuesta inmediata a los vecinos, a la demanda, vos como vecino me demandas cosas en la ciudad, yo te tengo que dar respuesta inmediata, vos querés que querés obra, querés que esté mejor en la ciudad, querés esto, querés lo otro, y bueno, y nosotros tenemos que tener herramientas políticas para darte una solución inmediata. Si no tenemos un bloque compacto, homogéneo, que acompañe la política y el ejecutivo, se complica. Ya lo vivimos cuatro años, no quiero vivirlo cuatro años más, es tan sencillo como eso. Tal cual, tal cual. Recién Alberto decías instituciones que jugaron para un lado o para otro, ¿te referías a la cooperativa? Y obviamente que hubo también gente en la cooperativa que jugó fuerte por la candidatura de Pedro, ¿no? También algunos jugaron con nosotros, ¿no? ¿Tendrá consecuencias eso en alguna medida? No, no, para nada. ¿No salió una versión del servicio del agua, de municipalizar? No, no, no sé, la verdad que no sé dónde salió esa versión. No, 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 eso de mi parte lo desmiento absolutamente. Obviamente que se va a rediscutir, y acá es más, está firmado por un año y mala prórroga, así que obviamente se va a rediscutir como cualquier contrato, pero no hay nada de eso dando vueltas. Así que no, no, la verdad que no sé dónde salió esa versión y no está en mente analizar absolutamente nada ahora, así que. Alberto, una cuestión que por ahí fue un tanto conflictiva también en la entrevista que teníamos antes es el uso de recursos municipales o no en la campaña y demás. No, no, no solo, mira, comparativamente se han utilizado mucho más rediscursos desde el frente por el tercero que nosotros. Si usted ve la publicidad en la televisión, eran seis de ellos contra tres nuestros, así que cartelería éramos palo a palo parejo, así que la verdad que folletería éramos igual, así que los rediscursos son exactamente los mismos, así que esto que se habla de que no tenemos estructura, es una mentira eso. Estructura no tenía Suander, Suander sí no tenía estructura, eso es valorable, sí, no tenía estructura. Pero, o sea, nosotros decir que nosotros usamos la estructura municipal, eso no es real porque nosotros tenemos el aporte, obviamente, del partido, que obviamente juntar plata durante cuatro años en un partido genera recursos importantes y eso nos posibilita hacer una campaña. Pero, obviamente, ya a mí me llamaría mucho más la atención con qué recursos ha actuado el frente. Ahí sí me parece que hay recursos de alguna estructura que no sabemos cuál es. Bien. ¿Cómo es o cómo estás pensando el próximo gabinete 2015-2019? ¿Actores similares, distintos, con las mismas personas como para seguir en la misma línea? Obviamente que hay un recambio, va a haber, porque hay secretarios actuales que van a pasar al Consejo Liberante y, bueno, también siempre alguna oxigenación tiene que haber, así que nuevos nombres va a haber, así que no los tengo decidido quiénes todavía, obviamente que se van a incorporar figuras nuevas, hay gente también que ha estado trabajando en las otras líneas internas de radicalismo que se merecen también tener un lugar en el próximo ejecutivo, en algún cargo, así que hay varios nombres dando vueltas que ya lo vamos analizando en el transcurso de estos meses. Aparte vamos a ver también cómo que ha conformado el futuro organigrama también, a ver si con el esquema actual o hay alguna modificación también. ¿Alguna dirección a secretaría o al revés? Sí, por eso, puede haber una variación de eso, sí, o unir alguna, así que ya veremos ya cómo pinta el panorama de acá a fin de año. La parte cultural, ¿cómo la proyectan de acá a cuatro años? El área cultural y el área de deporte. No, eso ahora me estoy diciendo secretarias, eso es una decisión, que es un compromiso que asumí y no lo voy a modificar hasta que deje sin intendente y conservar el rango de secretaria de ambas áreas, tanto de deporte como de cultura. Bien, y con esto de la capital nacional de deportistas. Bueno, puede haber novedades inmediatas de eso. Bueno, estoy viajando ahora a Buenos Aires y justamente uno de los temas que tengo que ver es esto, porque puede haber novedades muy pronto de que nos reconozcan como internacional de deportistas, así que sería un logro realmente importante, así que con más razón tenemos que conservar el rango de secretaria. ¿Qué significaría eso para la ciudad? Sería muy lindo, un reconocimiento, la verdad que es bárbaro, porque nos identificaríamos con algo, nos dejamos identificar un poco con las chimeneas, el humo de las químicas y con las explosiones y bueno, para algo mucho más lindo y además creo que merecidamente nos sentiríamos identificados con el deporte, porque el río trasero con la cantidad de deportistas que tenemos realmente somos un fenómeno lo que ocurre acá en nuestra ciudad. Así que la verdad que sería muy gratificante y sería un merecido reconocimiento a un montón de glorias del deporte, pasadas, actuales y que están proyectándose hacia el futuro y que reitero, este es un caso inédito que se da acá en el río tercero, así que estaría muy bueno y muy merecido este reconocimiento. Alberto, volviendo a las cuestiones políticas, en este periodo de elecciones, 7 de junio y 23 de agosto y en todo el periodo de estos cuatro años de más, ¿deben algún favor después de todo esto? No le damos absolutamente a nadie, es el gran valor que tiene este triunfo que obtuvimos, que no le debemos un favor absolutamente a nadie. Tenemos la libertad absoluta después de esta ratificación con el voto de la ciudadanía de seguir obviamente con el camino que hemos iniciado, fortalecerlo, proyectarnos a futuro y obviamente también a nivel político tenemos varias cosas por discutir a nivel provincial del radicalismo en el cual pretendemos tener un espacio importante dentro del radicalismo y que nos escuchen una vez por todas a los intendentes que ganamos en las elecciones, que nos dejen de dar la espalda y que las decisiones las tomen entre tres o cuatro en un escritorio, en un comité nacional o en una oficina en el comité provincia y que realmente los intendentes tengan la voz y el voto que realmente les corresponde. Así que es una nueva etapa de discusión que se va a venir en el radicalismo provincial y en eso, al menos acá en el tercero, vamos a estar presentes sí o sí como seguramente también invitaremos a que esté presente el intendente Carlos Paz que es un radical que también se tuvo que ir, el radicalismo porque lo combatieron los mismos radicales, un intendente súper exitoso, el de Río Segundo, el de Rollito veremos qué pasa con Río Cuarto, ojalá gane Ramón Mestre en Córdoba así que se abre una nueva etapa, me parece, y muy promisorio para el radicalismo a nivel provincial. ¿Qué va a pasar con Alberto Martino en el 2019? Bueno, veremos, por lo pronto me tengo que preocupar por ser un buen intendente después, si soy un buen intendente, se me abren espacios y puertas para hacer algo más en el 2019, ya veremos qué, pero sin duda que mi preocupación número uno hoy es ser el mejor intendente. Alberto, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por esta predisposición como siempre para el diálogo y después ya, ahora pasadas las elecciones nos empezaremos a ocupar de otras cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Así es, bueno, agradecido soy yo y bueno, siempre a disposición y un agradecimiento a todos los vecinos que participaron de esta elección, felicitar a todos los candidatos que participaron, porque hay que tener coraje para exponerse ante la ciudadanía y eso también tiene un mérito, así que felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y ya volvemos.